Hay una epidemia en Colombia, la epidemia de las excusas. Esas excusas con las que usted y yo justificamos nuestra conducta imprudente en las calles y que causa 30 veces más muertes que la gripa H1N1. Verificando. 1, 2, 3, 7, 7, 7. Y no crea que usted se salva. Aunque lo niegue, usted ya está contagiado. Y yo también. No podemos seguir en estas. Necesitamos una cura.